Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Acá estamos con los chicos de la Escuela Arte Aplicada y vamos a hacer una entrevista sobre el canal SITV ¿Para vos qué es SITV, Meli? Bueno, lindo, jugar a los chicos, todo eso SITV informa Jugar nos hace bien Jugamos en equipo, nos distraemos, escuchamos música Los juegos no tienen género Y vos, Auril, ¿qué es para vos el canal SITV? Me quedaron desde el canal SITV y somos mis amigos y estamos, juntamos este coronavirus y compartimos Bueno, vos, Agus, ¿para vos qué es el canal SITV? Para cantar Para cantar Muy bien Y vos, Facu, ¿para qué es el canal SITV para vos? Para ser yo Y bueno, la chica que ya está en el rato, me sé, pues SITV, el programa hecho por adolescentes, para adolescentes Para adolescentes y jóvenes y para adolescentes Bueno, y entonces, ¿para vos qué hemos firmado? ¿Cuántos likes hemos tenido? Agiboli Y para vos, ¿qué es lo más lindo que te gustó en el canal SITV? Bailar, todo eso, cantar, bailar, TikTok y así Bueno, lo que les quería decir a los chicos que hacen bullying en las escuelas No le hagan bullying a sus compañeros porque se sienten muy mal después Les rompen los sentimientos Necesito que alguien me ayude Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Acá estamos Somos las super heroínas Venimos a la escuela a salvarla del bullying La comprensión El escuchar al otro La empatía es ponerse en lugar de otra persona El amor El amor Solamente acompaña al que está sufriendo Seguir al que sufra Acompañarlo No lo lastimes Porque si lo lastimas lo dañas más Acompañar al que sufre Pregúntale qué le pasa Antes de discriminarlo También hay que preguntarle al que hace bullying Porque capaz que el que hace bullying está lastimado Lo dañan en la casa Y no puedo buscar Escapar de eso Es la única solución es hacer bullying a los demás Perdón, no quise lastimarte Te pido perdón No al acoso físico Sí, te perdona No al acoso verbal Que has presentado a las compañeras Que has presentado vos Has modelado Has ido a la radio Has hecho la campaña contra el bullying Todo eso lo podés contar, a ver Sí, bueno Hace antes me fui a ese modelo Y me salí a la tele hace demasiado Con mi mamá, mi compañero juntos Y también me salí hace mucho Y yo salí con el calendario Y después me salí del desfile De 12 Fast Week Era otro año Y este año no fui Y me fui a mirar el desfile Con mis amigos de BUC Una pregunta, Abril ¿Vos de qué país sos? ¿Acá o de otro país? Yo nací en Estados Unidos De California Y yo soy inglés Un chica de gringa Es bilingüe Es bilingüe la de Abril Entonces nació en California De Estados Unidos Sabe inglés y español Al momento de planear ¿Qué van a sacar por SITB? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Surgió de la profe? No, surgió de todos Surgió de todos Y lo planeamos Y lo anotamos en el cuaderno de la profe Iban tirando ideas Una lluvia de ideas Ajá Y como la profe tenía una gran mente Para tirar ideas Y es buena onda Nos ayudó ¡Eh! ¡Bueno, profe! Agu, contá la campaña ¿Sobre qué hablaste vos en particular? En la campaña contra el bullying ¿Te acordás que... No es... No es mi altura ¿Y por qué? ¿Por qué dijimos? ¿Por qué dijiste no es mi altura? Porque... ¿Vos cómo sos? ¡Alto! ¡Alto! No es mi nacionalidad No es mi cabello No es mi religión No es mi insultación económica No es el color de mi piel No es mi belleza No es... A... Mi... A... Dura No son mis tatuajes No es mi peso No son mis ansiosos No es mi ceguera No es mi lugar No es mi lugar No es mi problema Es tu problema Hacete cargo Hacete cargo Campaña contra el bullying Acá pasa la profe Melody ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! Aquí estamos todos en ESI TV Bueno, les contamos a la audiencia que venimos haciendo... Todo este año hemos hecho un programa que se llama ESI TV donde hemos tratado de estimular muchísimo el amor propio el respeto a uno misma, a una misma y entre cada uno de nosotres hemos tratado igual también de fomentar la diversión en la escuela de sacarle el jugo a la escritura, a la poesía a las cosas lindas que nos queremos decir hemos escrito un libro lleno de versos, de chistes, de... de... Poesías Poesías Una poesía, a ver, a ver, se me viene una poesía a la mente A ver cuál Ya llegó la primavera Ay, no sé, no me acuerdo Me gusta la primavera porque las abejas y las mariposas están vivas Eso escribió el Quique ¿La Meli, a ver? Eh... Linda Bella Te amo Te quiero Hermosa Y... Y... Linda primavera Linda primavera Muy bien, Meli Eh... El Agus El Agus escribió un par de chistes también, ¿o no? Sí Y dibujó... El Agus ilustró todas las tapas y las contratapas de nuestro libro O sea, ha sido un libro creado entre todos los chicos y las chicas de la Escuela Arte Aplicado Que somos un montón Y el programa ESY TV lo llevamos a cabo en conjunto con el turno mañana también Hoy estamos algunos protagonistas del turno tarde pero también lo hacemos con el turno mañana Donde ha tenido otra finalidad el proyecto donde también se comparte con la Escuela Martín Zapata Y hemos podido hacer un trabajo un poco más de campo, más interno sobre lo que es la educación sexual particular Entonces hemos hablado un poco de biología, sobre los cuerpos, hemos hablado de métodos anticonceptivos, de enfermedades de transmisión sexual El otro día tuvimos una clase sobre alcoholismo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal de cuando salimos y tomamos alcohol Bueno, el Agus nos quería decir una poesía, una poesía, un versito Un versito a todos, a la pofe, a la señora Lila, a la pofe, a todos ¡Bravo! ¡Bravo! Male, ¿te querés decir una poesía? Mi compañera de marchas, a la Male nos la encontramos en la calle, militando en la calle Vamos de marcha en marcha juntas Bueno, acá tenemos a la profe Melody que perdió a su hermano en un atentado en... El golpe de estado El golpe de estado, Sebastián Moro Y siempre, casi todas las veces la profe Melody viaja para hacer justicia por su hermano Ayudémosla a que haga justicia por su hermano ¡Bravo! 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 Ah, les invitamos a ver por la pantalla de Gira Mundo, YouTube, lo que hicimos en la escuela y en el canal de programa STV de YouTube ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!